de la NFL, hay una nueva fecha en el calendario que la estaremos viendo hasta el 2022. Luego de 10 largos años en los que estuvieron en comunicación la Fórmula 1 en conjunto con la gente de Miami, hoy se cierra finalmente y se hace oficial el Gran Premio de Miami que lo estaremos viendo el otro año, ya les advertí. Esta pista que será construida a los alrededores del Hot Rock Stadium, la casa de los Dolphins de Miami de la NFL, ahí es donde estaremos viendo esta pista con más de 5.41 kilómetros de distancia, donde tendrá una recta muy similar a la del autódromo de los hermanos Rodríguez y pueden alcanzar una velocidad máxima de hasta 320 kilómetros por hora. Una cosa espectacular, ya las cosas se dieron a conocer a través de un comunicado, la Fórmula 1 dio esta nueva noticia y todavía no sabemos la fecha exacta de cuándo se vaya a desarrollar ese Gran Premio, pero por lo pronto hay una fecha más dentro del calendario. ¡Ay! 16 años de carrera, 14 temporadas dentro del mundo de los emparrillados, 36 años de edad, hoy Alex Smith, el coreback de Washington, le dice adiós a su carrera, termina un ciclo para él. Luego de que hace unos días o a los años pasados alcanzamos a ver una de las historias más inspiradoras dentro del mundo de los deportes, después de esa situación complicada, nos ha dado una lección de vida y hoy en día solamente regresa para decirle adiós al mundo de la NFL. Soy Linda Cavazos y toda la información de los deportes la encuentras aquí en Zona MLC.